Sabemos cómo controlar la violencia, los disturbios, eso se combate por fases y ellos han venido como dando a entender su plan. Empezaron con pequeñas guarimbas, tratan de que haya una represión y el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro presidente constitucional, ha ordenado que no haya represión. Por tanto, las manifestaciones, estamos en una guerra de desgaste, nuestra Fuerza Armada está allí de frente, combatiendo, conteniendo, aguantando. Estamos tratando de conservar y de mantener bajo seguridad los puntos críticos como bombas de gasolina, como agencias de la CAN-TV, de Corpo Elet, estaciones de Corpo Elet, garantizándole al ciudadano merideño su tranquilidad. Ahora, lo último que se ha visto en la fase de los desadaptados es tratar de evitar que la gente vaya al trabajo. Pues si tenemos que limpiar escombro, también lo estamos haciendo. La gente va a su trabajo, que es lo que quiere la gente emeritense. Si la idea es quién se cansa primero, la Fuerza Armada, ni los cuerpos de seguridad, ni la gobernación del Estado, ni el pueblo bolivariano se va a cansar primero. Ahí estamos, para eso estamos, conservar la paz.